Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para el psicólogo Ludendoro Suse, la depresión es una enfermedad mundial que según la OMS ha incrementado en un 35% a nivel mundial. Con el COVID habrá más repunte de enfermedades mentales. Es preocupante porque la población mundial se agita. Ahora con la cuestión del COVID-19 va a haber más repunte de enfermedades mentales. Sobre todo con esto de que los encierros producen mucha depresión. En Europa, por ejemplo, en las estaciones oscuras, creo que es el invierno, le llaman allá, produce depresión porque el sol no sale, la gente está encerrada y eso produce una sensación de tristeza. Ahora, ¿cuáles son los peligros de la depresión? Que la gente después de un buen tiempo ya lo que quiere es matarse porque no quiere liar con ese dolor. ¿Y quiénes se matan más? Bueno, se matan más los hombres. Las mujeres hacen los intentos de matarse, pero la sociedad sabe de que la mujer es vista como padre y madre, tiene su prole, hay que cuidarla. Entonces, los intentos suicidas en las mujeres son solamente en intentos. Muy pocas se quitan la vida. Ahora bien, ¿quiénes se están matando más? Según la Organización Mundial de la Salud, de los que más se suicidan son los jóvenes, de 24 hasta 35 años. Ese es el rango en que la población se está suicidando. Hay que tener en cuenta también que la depresión no se quita sola y no se quita con consejos. Muchas veces decimos, hay que ir al psicólogo para que le des consejos. ¿Qué consejos te va a dar? O sea, tú necesitas un tratamiento psicofarmacológico porque por sí solo no vas a salir. Sucia agrega que en el país hay un incremento, sobre todo en los casos de ansiedad post-COVID. Hay mucha sintomatología de ansiedad, nerviosismo, taquicardia, manifestaciones físicas, dolor de estómago, migraña, cefalea migrañosa, colitis. Todas esas son enfermedades nerviosas producidas por la ansiedad, pero también los casos de depresión se han incrementado. De acuerdo a las estadísticas que yo llevo en la Clínica de Psicología Integral, hay hasta un 12% de incremento en este año que recién terminamos sobre incremento de depresión. Según la OMS, en el 2010 había establecido que para el 2020 los trastornos mentales, entre ellos la depresión, sería la segunda causa de muerte en el mundo. Noticias 12, Darlene Tellez.